En Dubái se ha celebrado recientemente la Cumbre Climática Mundial y muchos líderes de todos los países han ido ahí a darse un spa y pasárselo bien unos cuantos días, sonreír, hacerse foto y, entre otras, debatir acerca del cambio climático y tomar algunas decisiones. ¿Te han informado de alguna de ellas? Si es que sí, bueno, espero que me la cuentes. Si es que no, espero que te quedes entonces en este vídeo porque vamos a analizar hoy la mentira, las falacias y la manipulación que hay detrás de todos estos actos que, bajo la insignia de buscar el progreso, la convivencia y un mundo mejor, pueden también ser interpretados por parte de otros como una demostración de cinismo, incongruencia y comportamientos que van precisamente en contra de los principios bajo los cuales crean y acuden a este tipo de acontecimientos. Venga, vamos con el vídeo. Sí, la verdad que a mí me llamó la atención primero que la Cumbre Climática se celebrara en Dubái. ¿Por qué digo Dubái? Porque Dubái es el festival de todo lo contrario de lo que puede ser el respeto de la naturaleza. Dubái fue construida en el desierto. Es una ciudad totalmente insostenible desde el punto de vista climático. Necesita quemar petróleo todos los días para generar la electricidad, para iluminar todos los rascacielos y todos los eventos y acontecimientos que hay ahí, prácticamente solo para una élite de personas que viven por encima del nivel de riqueza. Y hablando de ricos, se edificó y se levantaron todos esos rascacielos explotando una mano de obra que trabajaba en la condición similar a la esclavitud, donde las normas de prevención de riesgos laborales y la protección de los trabajadores apenas existía. Y donde la cantidad de accidentes y muertos en las obras se encubrían y se siguen encubriendo. Donde las relaciones humanas son meramente transaccionales. Ahí en Dubái no hay amigos, hay compañeros de juerga, de trabajo, de compras y personas a las que les gusta enseñar un modo de vida basado en el lujo, la exclusividad y el elitismo. Una sociedad totalmente artificial. Una sociedad que no se puede sostener por sí misma. Una ciudad que excluye a la mano de obra y a los obreros del acceso a una gran cantidad de lugares, zonas, servicios, atracciones. Una ciudad donde la luz y la energía se gastan de manera desmesurada y sin control. Cuando a ti en tu casa te piden que cuando te vayas de vacaciones apagues todos los pilotos y que no te dejes ningún LED encendido, ni siquiera el del ordenador, porque si no estarás contribuyendo a generar los efectos adversos del cambio climático. Donde apenas hay coches utilitarios y superdeportivo que gastan y queman hasta 10 o 20 veces más gasolina que tu coche. Y donde la gente se desplaza y acude allí en aviones y jets privados. Cuando a ti te hacen sentir culpable si tomas un avión para un viaje de dos horas cuando podrías realizarlo en tren. Esta es Dubái, la ciudad representante de un mundo ficticio, totalmente insostenible y aislada del mundo. Y donde la gente al final va allí para pasar vacaciones o para ganar cantidades importantes de dinero en poco tiempo trayéndole sin cuidado el tipo de relaciones que se establecen. Al final el tipo de relaciones humanas que hay ahí son relaciones instrumentales, son relaciones transaccionales. Todos aquellos que conocen te sirven para algo, te sirven para obtener algo, te sirven para ganar dinero, te sirven para hacer negocios. Pero donde la amistad no surge espontáneamente como en las relaciones que conocemos a diario en los lugares donde nosotros hemos nacido y hemos crecido. Y ahí, en este lugar, es donde los grandes mandatarios van a hablar precisamente del cambio climático. Es curioso. Entiendo yo que deberían hacerlo señalando precisamente a Dubái como el caso a no seguir, como la ciudad a no promocionar. Pero no ha sido así. Ellos han ido allí, se han hecho una foto, todos sonrientes, han pasado unos días, han comido bien, se han alimentado bien. No sabemos qué otro tipo de atracciones y reuniones han tenido. Seguramente muchos habrán hecho incluso negocios, algunos para su país y seguramente todos para sus propios intereses personales. Pero claro, a nosotros viene la imagen de esa gran foto. Vamos a ver algún vídeo. Del clima se centrará en la política industrial y en cómo reducir los gases de efecto invernadero en ese sector. Las naciones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para tomar medidas, ya que poblaciones en todo el mundo sufren ya los efectos del cambio climático. Apilar sacos de tierra es el último recurso para proteger el hotel de Javid Nasir de la subida del nivel del mar. Aquí en la costa oriental de Costa de Marfil se pierden 3 metros de tierra al año. Es lo que hay. Yo creo que estos acontecimientos son útiles en la medida en la que concentran a todas las personas y les ponen delante de una serie de evidencias para tomar conciencia sobre determinados aspectos del cambio climático, como playas que están desapareciendo, poblaciones que están siendo invadidas por el mar en determinada zona del planeta, que si no fuera por acudir a estos lugares no tendrían esa conciencia y de no tener esa conciencia no incluirían en sus políticas internas de los países una perspectiva orientada a mejorar esos aspectos. Eso es cierto. Pero también es cierto que los ciudadanos están hartos de ver cómo los mandatarios gastan tanta energía, queman tanto combustible en ir de cumbre en cumbre, cuando al final, con el pasar de tiempo, tampoco hay grandes cambios en las políticas, tampoco hay argumentaciones suficientemente válidas como para asumir determinadas políticas que muchas veces se imponen a los ciudadanos y les hacen sentir culpables de pequeños gestos diarios que tienen un impacto mínimo. Tú me dirás, bueno, pero si cada persona con un gesto diario que tiene un impacto mínimo trata de ahorrar y todo esto se suma a nivel colectivo, tendrá un resultado importante en el planeta. Sí es cierto, pero cuando analizamos los datos y vemos que Europa precisamente no gasta tanto, no quema tanto combustible como lo queman otros continentes, como puede ser Asia, pues nos damos cuenta de que realmente el impacto que nosotros tenemos en ese cambio climático es mínimo. Por el contrario, esos países que queman más, India, China, incluso países africanos que no tienen tanta tecnología como nosotros para aliviar el impacto climático, alegan que gran parte del gasto que ellos tienen que asumir y del carbón que ellos están quemando se debe precisamente a la producción de bienes que adquirimos nosotros, que simplemente lo que hemos hecho ha sido subcontratar, por así decirlo, el paquete de contaminación en aquella zona del planeta que producen para nosotros. Tal vez esa perspectiva pueda ser coherente y pueda ser interesante a tener en cuenta, pero que duda cabe que mientras no se demuestre con número todo esto va a ser muy difícil y a la población, a nosotros, esos números no llegan. Simplemente llegan determinadas políticas que no comprendemos o que nos resultan extremadamente rebuscadas y retorcidas como para justificar algunas decisiones que al final limitan nuestra movilidad, impiden que podamos acudir al centro de nuestra ciudad. Yo vivo, por ejemplo, en las afueras de una ciudad que se ha convertido en una ciudad hostil para el que venga desde fuera debido a su plan de movilidad, porque ese plan de movilidad te obliga a no poder llegar en coche y no poder circular, apenas poder circular en coche. La paradoja de todo esto, que avenidas de cuatro carriles, de los cuales tres antes eran para coches y uno era para autobús, y donde, ojo con esto, el tráfico fluía, es decir, era relativamente fluido, se han convertido en avenidas siempre de cuatro carriles, pero donde dos carriles son para autobuses a ir y a volver. Un carril es para bicicletas y patinetes y otro carril es para coches. Con la paradoja que, teniendo un solo carril para coches, los coches están siempre parados en fila, moviéndose por centímetro adelante y quemando en ese arranque y parada, arranque y parada, quemando más combustible de lo que hacían antes con un tráfico fluido. Es posible que lleguemos a la paradoja de que el centro de la ciudad obtenga mayores niveles de contaminación, no porque circulen más coches, sino porque circulen menos coches, pero estén parados más tiempo, arrancando y parando en primera marcha y, por tanto, quemando más combustible. Esa es la paradoja. Esta es la paradoja de las decisiones que derivan de estos eventos y que, al final, somos los ciudadanos que debemos de sufrir en nuestro día a día, teniendo una vida cada vez más incómoda y sintiéndonos más culpable de algo en lo que realmente no tenemos un gran impacto. Fíjate lo que dice, de hecho, lo que titula El Mundo. Dubái celebra la cumbre del clima con la mayor huella de carbono de la historia. Se estima que 60% estará causada por el tráfico aéreo, que incluirá más de medio millar de aviones privados en dos semanas. Bueno, aquí tenemos la noticia que no voy a leer, pero lo curioso es que los palmeros de esas políticas WOC, esas políticas a favor del cambio climático dentro de la Agenda 2030 y que suelen tener incluso agencias de verificación, como son Neutral, tratan de desacreditar ese tipo de información hablando de que son bulos. Y fíjate lo que dice Neutral. Esta imagen del aeropuerto de Dubái no muestra aviones privados de líderes mundiales que van a la COP28. La fotografía no es actual, sino que data de al menos 2018. Vale, la fotografía no es actual. ¿Y por qué no es actual la fotografía? ¿Será que es porque ahora mismo no es posible hacer una fotografía de cómo está el aeropuerto de Dubái? ¿Será porque han censurado y no están permitiendo acceso a esas zonas para que se puedan fotografiar? ¿Hasta qué punto esta noticia de Neutral desvía la atención como un digiprestigiador que te hace ver algo en un lugar cuando el truco de magia está en otro? ¿Por qué Neutral no habla del motivo por el cual no hay fotos de los aviones aparcados en el aeropuerto de Dubái? ¿Por qué Neutral se centra en la palabra privado, asociado a los aviones, diciendo que no son aviones privados? ¿Será porque a lo mejor los aviones de los mandatarios de todos los países no se consideran aviones privados? Tal vez. Pero eso no es razón como para hacer creer e inducir a la población en pensar que el aeropuerto de Dubái no esté saturado de aviones que han acudido allí para la cumbre y para hablar precisamente de cómo reducir la huella de carbono. Un total contrasentido que no deja de ser la demostración de la gran manipulación que hay al respecto de este tema para que al final los gobiernos puedan tomar decisiones que afectan tu vida, afectan mi vida, de manera prácticamente impune, de acuerdo con sus intereses, haciéndonos creer que son para nuestra seguridad, para nuestro beneficio, para una mejor convivencia, para un mundo más limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta por lo menos es mi opinión y ahí es donde creo que está la falacia que juega con tu percepción mental. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo esto? Escríbeme en los comentarios. Con esto de todo, si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad y buscando falacias, mentiras, estrategias de manipulación con el fin de ofrecerte un razonamiento alternativo y que tú puedas elegir. Recuerda, en la diversidad está la riqueza y para que haya diversidad es necesario que haya también diversidad de información y opciones. Con eso es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.